Comienza la fase de baneos, y se me hace raro que me deje en el rod de jungla. Tengo ban, tengo ban. Baneo Hanzo y me hago pasar por novato. Listo, listo, brother. Espero nadie diga nada. Pero pará, 90 de win, rey clavó. Vamos a sustarlo este pro-plasher. Chicos, puedo probar. Héroe. Ver que empiezan a trinear todo. Bueno, bueno, vamos a escribir. Chicos, estuve jugando clásica. ¿Qué pasó? Encima me dicen fuerza bro, mandale. Y me tiran una manito de apoyo. Para bancar un troll como yo, estos pibes valen oro, boludo. Voy, troll. ¡Arraquen por la partida! Chicos, chicos, ¿qué onda que estos pibes no se enojan con nada, boludo? O son todos novatos y no les importa perder. O todos son muy pros y la verdad son buenas personas que no se enojan si hay un troll, boludo. Terminando de hacer mi loot, veo que ya Audora está jugando desde el minuto uno. Y seguro se preguntan ustedes, ¿por qué hay dos magos en el equipo enemigo? Bueno, hecho ya tenían mago y M1 muestra que iba a usar fan anticipadamente. Rafaela muestra como que quiere subir y M1 la sube. Decime que vas a piquear algo con stun sin decirme que vas a piquear algo con stun. Un historio más tarde, me acerco a la zona de conflicto y a esa Audora no la dejo hasta que termino de papearla. Continúo farmando y Audora realiza el primer gankeo y a nuestro deseo lo dejan con un hilo de vida. Por suerte llego, meto daño, le hago focos a Hanabi. La guacha se resiste, pero no aguanta los ganchazos de M1. ¿A dónde vas, Audora? Si te gusta jugar, bancate la ayuda que recibe. Encima me dice gracia, boludo. ¿De qué le se sacaron a estos pibes? Ay no, mago, te van a hacer decir respeto. Vendeta, hermano, vendeta. Preparado, listo para el ataque, lo veo a Gord, le tiro el ulti. Monster King. Tengo que hacer el blue porque carezco de energía. Cuando termino, mi objetivo directo es sin mantener el blue enemigo. Entro, le bajo la vida de chin, le robo el blue y lo detono de un machetazo en la nuca. A todo esto, Gord, me pego el stone en movimiento y la ulti la tira al aire. Aprovecho, me acerco, daño, daño, daño. Y uno más para mi colección. Nuevamente, Hanabi está presionando nuestra ADC. Lo que me sorprende es que la ADC se deje presionar por una Hanabi. M1, rescate el inclepo, le meto daño constante. Y se refugia bajo la torre. Empiezo a rebotar la de tono y tengo que correr por mi vida. Arriba, se están dando con todo. Tengo que ayudar a mi equipo y me encuentro con que nosotros tenemos dos bajas y ellos apenas una. Gord, cómplice de lo sucedido, intenta escapar. No se lo permito, le doy un poco de su propia medicina. Y sigue aferrándose a la vida, pero no, soy Fanny, amigos. Afarar una Fanny es muy complicado. Tengo que admitir que a veces mi build va mutando según los rivales que voy enfrentando. Es más, no siempre hago la tortuga. A veces es mejor dejarla de lado, gankear a nuestro ADC o tal vez robar jungla enemiga. Ay, 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 descuido al mago. Entro en segunda ulti y ese mago no la cuenta más. Para ver, nuestro ADC, no, 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 amigo. Todo bien, pero la verdad podría cuidarse y mirar el mapa un poquito más. Encima dice, ternurita, venide a uno. Como llega a decir, solo no puedes, te prometo que dejo el celular, cierro la aplicación y que pierda. Y mientras tanto, toca ayudarla para que gane su línea. Rafael la distrae hasta como se entre ambos y no aguanta el golpe. De manera fugaz, metemos la torre de abajo y vamos ganando terreno. Hay bardo en la línea central y yo acá robando jungla y la necesito porque no tengo blue. Nuevamente Hanabi lucha para defender su torre, pero se expone tanto que la termino detonando. Al fin me sale corta cura de defensa y me estoy armando un poco de tanque. Hago una entrada sopresiva y no sé si es porque pasé muy rápido, pero solo vía frecha. Cuando me acerco, me caen los tubos, me saltan y empiezan a tirar con de todo. Salgo y con la finta de los tres cables, regreso y detonamos a Gord. Literal, si no era por esta build, no la contaba. Lo bueno de ayudar al principio a mi team es que ahora pueden armar TFs y no es que necesiten 100% ayuda mía. Estaba yendo rápido para ayudar a nuestro ADC, pero cuando llegué, ya se lo había detonado. Ok, ok, todo muy piola, pero si se trata de hacer TFs bajo torre, yo no le tengo miedo al éxito. Otra robada de jungla y ahí llega Jin para defender lo que le pertenece. Aunque me alejo mucho, me termino cerrando con Sulti. Sinceramente, no sé por qué me encerró a mí si él sabe que Fanny es counter de Jin. Hasta lo boludeo, boludo. O sea, con la build un insta de defensa que tengo, ni me toca. Nuestra ADC se mete solo allá abajo y la van a encerrar. No, amigo, la van a detonar. Rápidamente salgo de base, pero esto es solo cuestión de tiempo. Voy lo más rápido que puedo y cuando llego, la veo eudora y la termino detonando. Paralelamente, Beatrix se lo detona al gordo. Freya, valiente y poderosa es quien toma bendita hacia ella. Con su descontrol y la baja vida mía, esta TF termina finalizando con una quien más a nuestro favor. Estamos poderosos y este team lo está trolleando, pero no te dejes trollear por otras páginas de recarga de diamantes y mejor recarga con CocoDP. ¿Quieres conseguir la nueva sequin que está saliendo en móvil hecho mucho más barato? Bueno, ¿por qué no recargas con CocoDP si es mucho más barato? CocoDP es una página segura y 100% confiable donde puedes recargar diamantes al mejor precio. Actualmente disponible en muchos países y si te preguntas cómo recargar, bueno, eso es muy fácil. Paso 1. Ingresa el número de ID y el número de servidor. Paso 2. Selecciona la cantidad que quieres recargar. Paso 3. Selecciona el método de pago y escucha que algunos de ustedes no saben usar Cocoin. Pero tranqui, tranqui, brother, yo te explico. Comprando Cocoin te sale más rentable. Con la misma cuenta que estás, registrarte en CocoDP. Como se ve en la imagen, tengo cero de saldo y para conseguirla, presiona donde dice recargar. Selecciona la cantidad de Cocoins que quieras y listo, elegí el método de pago que te quede más cómodo. Por último, presiona donde dice comprar ahora y ya está, tenés los diamantes al mejor precio del mercado. Algunos dudan si CocoDP es una forma de recarga segura. Pero chicos, yo recargo con CocoDP. ¿Y vos? Un Coco más tarde. Regresando para encarar esa frecuencia poderosa y recibo la bendición de Rafaela. Hago una entrada cuidadosa y medida. Le tiro la retribución y queda ralentizada. La atacamos, aguanto por la venganza y me llevo la... Monster Kill. Según las estadísticas, vamos bien. Lo que no termina de cerrarme es la Eudora a recorrer. Tengo que despejar la línea contra ella al Lord porque ya está disponible y es muy peligroso tenerla. Después me doy cuenta que Eudora se lo quiere destornar a nuestro mago. Voy volando para intervenir en ese trágico suceso y su destino ya está marcado. No te metas con mi mago, brother. Y cuando me doy cuenta que están haciendo el Lord. Primera postura. Intervención del Lord. Se arma la tefe y la primera en caer es Hanabi. A los demás rivales no se les puede ver por ninguna parte y seguramente están campeando por ahí. Freccia es la única que se muestra y la termina finalizando. Gorr ataca por las sombras. Y cuando voy al bush, le encuentro a Shin. Nuevamente me llevan a su dimensión y boludo. Qué manera de arruinar su ulti, boludo. ¿En serio? ¿Qué Fanny le hace tanto? ¿Cómo te mira? Están los troleos, le vaqueo en la cara, me pega y no me hace nada. Detonado entre cinco, brudo. Vaya forma de caer. Con tres bajas enemigas nos apropiamos del Lord. Estamos listos para el ataque. Bueno, ellos empezaron hace rato. Meto la torre de arriba y ya tengo que moverme para seguir puyando otra línea. Eudora se acerca, me pega un estuvo, yo me retiro. Pero hago una boludez y al final me termina detonando allá adentro. Nunca vamos a saber el verdadero motivo por el cual Eudora tuvo que ir Mago Roamer. Eso no se hace comúnmente. Podemos criticarla, pero no voy a ser partícipe de eso. Yo la respeto porque mínimamente lo intentó. A medida que pasa el tiempo nos acostumbramos a que los demás nos troleen y muchas veces pensamos que todos empiezan a trolear cuando no es así. Por eso en el anterior video les dije no se enojen. El enojo se contagia. Y mientras más te enojas, lo vas adoptando en tu forma de ser. Podemos quejarnos de los trolls y estamos en nuestro derecho. Pero haciéndolo no vamos a solucionar nada. Es la verdad. Le duela a quien le duela. Esta partida comencé troleando haciendo una broma. Y al final terminé con un compromiso conmigo mismo y con mis aliados. Porque me trataron muy bien. Eso hace distinto una partida. Este juego está lleno de personas como vos. Personas que juegan bien y personas que juegan mal. Si vos le enseñas a una sola persona a jugar, déjame decirte que ya estás cambiando el juego a tu favor. ¡Victoria! ¿Qué onda banda? Saludos a todos los que comentan. Chicos, se viene video en dos días, tres días. Muy rapidonga porque ya lo tengo casi preparado. En serio, gracias a los que comentan. Saludos, José, Yona y Carne. Saludos, Lucy, Aine, Kevin. Gracias a todos los que comentan, Gastón. Saludos a todos. Cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, bye! Y Fanny jamás lo estrenaría porque Fanny es una nina.